En su primer visita a Jalisco, Santiago Krill, uno de los 13 aspirantes a la coordinación del Frente Amplio por México, que es la coalición del PRI, PAN y PRD, refirió que el proceso de recolección de firmas que emprendieron es tan más normado que el de los demás candidatos que aspiran a la candidatura presidencial del 2024. Refirió que al momento no hay claridad sobre el recurso utilizado para la colocación de espectaculares que hacen publicidad a Claudia Sheinbaum y a Augusto López Hernández. Mire, es difícil afirmar si no hay pruebas, pero aquí lo importante es exigir cuál es la fuente del recurso, de dónde viene ese dinero, porque ellos mismos nos lo están revelando. Marcelo está acusando a los gobernadores que están interviniendo, Ricardo Monreal está exigiendo ya que se aclare la fuente de recursos. Otros están ya pidiendo que se bajen todos los espectaculares, claro, porque quieren borrar la evidencia. Santiago Krill actualmente desempeña como presidente de la Cámara de Diputados, por lo que refirió que no dejará al Congreso mientras haga su gira para la recolección de firmas, debido a que el Pleno del Congreso lo nombró presidente y el Pleno actualmente se encuentra en receso, por lo que duda que se junten dos terceras partes para hacer una sesión extraordinaria con la finalidad de quitarlo de su cargo actual. En cuanto a su visita al Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, dijo no esperar el apoyo de la institución, pero sí de los estudiantes libres. Qué bueno que me lo pregunta, porque lo digo enfáticamente, no lo tengo ni lo estoy buscando. Sí, estoy buscando los apoyos individuales de ciudadanas y ciudadanos libres. Durante su visita a Guadalajara, Santiago Krill se reunió también con empresarios del Estado para hablar sobre temas económicos. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.